hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de identify en el canal por aquí con la entomología porque que creen que me acaba de suceder por fin me salió un accesorio de rank y es el de la entomóloga entonces pues vamos a jugar las partidas con ella no para ver qué tal nos va ya de hecho ya se me vio el hunter no se usará la entomóloga pero lo voy a intentar este es muy buena porque es muy molestosa y es muy 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 molesta la verdad estoy intentando hacer lo que he visto que hacen así que me voy en el libre soy libre estoy con mi cosa esa entonces la quitamos y aquí creo que me va a poner el gato porque estuvo mal lo que hice no debí haber hecho eso sí creo que sí me va alcanzar a saltar realmente creo que aquí ya debe de estar tratando de brincar me encima ahí está parece que tendré que ensuciarme las manos de la cena me la cabeza de costa me va a tirar la papa me va a tirar la bomba que traigo en la cabeza dejamos como ustedes pudieron ver este accesorio del rango a lo están dando en el rank y este accesorio lo que hace es que cambia el efecto de las abejas y pues es como una tormenta de nieve ya soy libre soy y pues como yo no tengo a sofía porque ésta es este exterior está hecho para sofía pues traigo la sofía barata no entonces traigo la rango b que es como como grisácea como azul y pues ahora sigue es que vamos a la gata vamos a darle vueltas porque no quito mi enjambre de aquí y mientras mi enjambre esté ahí pues ya te fregaste lo quitamos siempre hagan esto cuando ya lo golpeó una vez quítelo y luego lo vuelven a usar y de esa forma le sacan más provecho vaya vaya hijo de tu puta madre que me va a poner gato pero creo que creo que ahí viene según yo si alcanzó no pues no alcancé no alcancé si me pega ahí está para abajo le duré le duré tres máquinas de perdido no a que no lo veía venía once y dos yo siempre tengo todo fríamente calculados y ahorita nos morimos todos y va y se acabó el guerra así que aquí pues ya me no estaba estaba viendo el nombre de mis compañeros y es el que está el de la danza y el de la doctora si lo ven detalladamente se ve como si fuera un nombre completo todo correcto edito ya los dar que si del 4 o sea es como un nombre completo entre el luz jajaja quien me va a salvar salveme porque si llegó a la mitad me muero si llegó a la mitad me muero recuerden que me muero tenga piedad de mí me muero salveme que me muero ahí está salveme 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 vámonos 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 córrele tú también córrele tú también y bueno necesitas vámonos volando otra vez cantando libre estoy libre estoy y le ponemos ahí la cosa esa para que se atore es la mejor forma de usar a la entomologis llevar a los punters hacia los tomas este juego apesta la calle entonces perdón hacia los lugares que son como palets y cosas así que son muy angostitos pero que el punter tiene que pasar a fuerzas y de esa forma se hace muy muy lento y ahí le sacas ventaja todavía faltan dos máquinas creo que si me alcanza a rescatar antes de la mitad así que estoy bien de momento no michi no llores por mí bueno si llora llora porque me muero voy a morir la gata me está más atacando me está dando mis patados la nakaren andame potente quien me rescata de los dos ok me rescató este no sé si fue una buena idea porque no me dio tai así que vámonos 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 libres hoy de nuevo cuidado con el gato porque donde me tiene el gato ya vale que eso creo ok por allá se fue que andaba la first test yo me voy a ir para acá creo que la nakaren me está siguiendo pero yo no quiero ver hacia atrás solamente miro hacia adelante y aquí me voy a bajar a ver si ahí se atora yo ya no quiero ver esas cosas tan tristes lo quitamos creo que si viene detrás de mí osesitos no sé pero solamente falta una máquina y solamente espero sobrevivir a esta masacre que ya me trae la de los gatos oh si mira mi caballita de costal vámonos vámonos ya que si ya que si ya que si ya que si ok ya está la usamos aquí para que se atore ahí en la puerta por eso digo para que pues tiene que pasar no saque tanto provecho ahí le pegó lo quitamos y aún todavía me queda otro pedacito así que hay que sacarle provecho creo que viene para acá deja este efecto pobre cosita fea cuando saltas las cosas y la verdad es que no se ve cool ni nada se ve feo a mí no me gustó me gusta cuando vuelas así al estilo libre soy pero ya fuera de eso no me gusta mucho supongo que mis compañeros ya tienen la máquina y todo ya solamente es de que yo me muera y el otro voy a esperar que me pegue en esta parte y ya me muera yo ah no me pegó creo que se confió creo que se confió me ha pasado me ha pasado usamos de nuevo las abejas y le damos de nuevo la vuelta pobrecita Ana Karen ya le dura aquí un buen rato pero ya que se enfrentó ah libre soy libre soy se rindió se rindió al final ya estamos en otra partida con la entomologist después de la que acabamos de ganar que no me fue tan mal y dejen decirles que mi internet está cooperando muy bien internet ya vamos a dar un 10 por estar cooperando de estar de buena onda hoy vamos a voy a intentar a ver si puedo llamar la atención del punter si se me sube al internet pues ya post F ya dejé todo mi manchadero ahí de cosa esa que según es nieve según esto pero pues ya ve bien el otro se ve muy fea y pues como intentito y solamente piensa en los que sacan skins rango S pues la verdad es que pues no puedo tener a Sofía así que pues solamente gócenlo con este gameplay solamente así disfruten a la cabecita de costal ¿A poco no es tan sexy? ya nada más con ese costal todo viejo todo feo con esa cosa que parece que tiene como una cesárea en la cabeza todo eso no sé qué hunter es porque no le he pegado a nadie no me digan que es friendly porque yo no quiero un friendly quiero acción quiero acción luego cuando me andan ganando ya me atreendo una pata todo mal herido ya si sé friendly sé friendly es un hellembert por lo que vi creo ya que hellembert golpea y como que avienta el peluche para arriba así que creo que es un hellembert vamos once ya casi terminas ya casi me acabo la maquinita estoy con una doctora estoy con una perfumer y estoy con un sir vamos a ver qué tal nos va en esta partida no olvides suscribirte ay por ahí no olvides suscribirte a mi canal y activar campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ni ninguno de mis directos y digas oh sí oh sí con toda la actitud no siempre seguro con la actitud hasta el cielo y el perreo hasta el suelo si era así creo que si es así creo que es con el perreo hasta el cielo no y la actitud hasta el suelo no me acuerdo hola ¿cómo estás? según yo venía a estorbar pero bueno si estuvo bien no way oh my god no way oh my god según yo quería quitarle quería echarle las moscas pero oye agárralo casi me metió un trancazo casi me da mi mi mazazo en la cabeza lo malo es que la va a sentar creo que aquí a ver si no se deja venir el hellembert a por mí o sea si quiero que me siga pero ahorita no porque estoy desmantelando el muñecazo hola adiós si lo alcancé a romper ya va mi otro compañero ya va mi otro compañero faltan dos máquinas no se está yendo tan mal sí estos teams sí me gustan digo porque son puros randoms así que estos teams sí me gustan ahí está casi me da un terror show casi me mete un terror show casi ponemos eso para que se atore alero alero corre 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 doctora 11 qué rollo no sé me atore te mando mi genki dama miren nada más ese brillito azuloso quecha está muy bonito está muy bonito aunque extraño a mis extraño a mis moscos no sé si yo tengo lag o qué es lo que pasa porque como que si ven que da tirones y si da tirones es por mi internet no creo que es porque es el celular es mi internet olé olé uy uy te aviento uy te aviento uy que te llevo uy que te llevo ah se me está trabando creo no ya me rompieron me rompieron la genki dama que le aventé creo que va a ir un compañero y mejor me pongo a decodificar porque sí vamos muy bien pero por alguna razón la doctora ya se va a morir y creo que no sé quién la vaya a rescatar sinceramente ok le dio tight eso está muy bien pero es hellember y hellember a veces te sabe bloquear con los muñecos entonces hay que tener un poco de cuidado al sir no sé ok le puso creo a la doctora el pajarito entonces chido por ti 10 al sir muy bien muy bien al chinito sir no sé si sea chino pero pues yo aquí digo entonces este yo soy el que falta de terminar la máquina espero pero no regarla porque creo que no por aquí ok le pegó a la perfume ya casi ya casi ya casi uy casi la activo casi 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 ya solamente hay que esperar que uy viene por aquí el muñeco uy agárralo agárralo ahí está aguantame 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 que estoy manodiando aquí al muñecazo hola guapo cómo estás qué bonito te ves con tu boquita abierta como que está descompuestas de pacbar que se te ven como que ya pasas de esas muñecas viejas que luego se le mueve ahí está lo rompimos y ya solamente hay que esperar que termine de patear a los otros compañeros y nos vamos bueno al menos creo que si la ganamos creo el sir ya tiene derecho también la máquina ok tiraron a la perfumer vámonos 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 solamente espera y sobreviva si no pues ya está con diosito entonces vamos a abrir la puerta que está de este lado y de esa forma ya solamente vengan mis compañeros y todo chido tengo igual las abejas por si cualquier cosa bueno la tormenta de arena así que vamos ya que se uuuu se rindió y bueno si les ha gustado mucho este video con la entomolich y su accesorio rango A no olvides dejar tu like compartir y suscribirte o si baby nos vemos a la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.